Los viajes a Tabarca son continuos desde Alicante o desde Santa Pola, pero cuando llega el buen tiempo el ritmo de visitas crece exponencialmente. Los turistas pagan su billete a las empresas que hacen el trayecto turístico para disfrutar de una experiencia única. Pasar el día allí, no la primera vez que vamos, 20 euros para allí. Pero son los vecinos de la isla o quienes tienen que ir y venir con asiduidad quienes necesitarían una forma más barata de viajar. El acuerdo actual entre Consellería y Empresas va de noviembre a febrero para dejar libres los meses de primavera y verano. La coalición Compromís en Alicante y Santa Pola lo ven insuficiente y piden que se garantice el servicio durante todo el año. Instamos a los dos ayuntamientos a que colaboren con la Consellería de Transporte para garantizar un transporte público hacia la isla de Tabarca que está a pocos kilómetros tanto de Santa Pola como de Alicante y aún no tiene un transporte público regular. Y eso es lo que reclaman, que se pueda ir y venir a la isla de Tabarca en cualquier mes del año en transporte público regular. Tabarca está reconocida como Conjunto Histórico Artístico y está declarada como Reserva Natural Marina. Es la isla habitada más pequeña de España y muchos turistas van cada día en barcos como este hasta Tabarca, desde Alicante o desde Santa Pola, porque aunque pertenece al término municipal de Alicante, la isla por distancia está más cerca de Santa Pola, por eso desde allí también cada día salen muchos barcos. Ahora la coalición Compromís pide, tanto en Alicante como en Santa Pola, que se haga un transporte regular y público para la isla de Tabarca desde ambas ciudades. Hay gente que vive a la isla de Tabarca o que va con mucha frecuencia y eso hace que una otra vez se concentre toda la frecuencia de gente en los metros de estío, junts, juliol, agosto, setembre. Eso no supone una solución y lo único que va a hacer es que la poca gente que ya vivía allí acabó abandonándola. Entendemos que para cohesionar territorialmente, socialmente y controlar medioambientalmente las cargas turísticas que generan un impacto medioambiental sobre la isla, necesitamos un transporte público de calidad que garantice un derecho, un derecho que es esencial para los ciudadanos y ciudadanas de la isla de Tabarca, que es tener un transporte no solo en agosto, en septiembre, en junio y en julio, sino todo el año para poder hacer una vida normal como cualquier otra población de cualquier territorio del país valenciano. Los concejales de Compromís en Alicante y Santa Pola también consideran prioritario elaborar un estudio que analice las cargas turísticas y su impacto medioambiental en la isla, sobre todo durante los meses estivales, y proponen desestacionalizar el turismo potenciando sus grandes atractivos culturales, medioambientales, históricos y paisajísticos.